le han sacado como usted sabe que en política la verdad que todos guardan vídeos de donde estuviste lo que dijiste es y todo así que la canciller alejandra gil lastimosamente va a ser investigada por la pnc así como también el mismo arreaza chicas de chicas también se va a investigar así mismo vamos a escuchar qué es lo que ha pasado y lo tenemos aquí arreaza chicas veamos qué es lo que decía y quienes aparecen aquellos líderes políticos que llevaron esto como algunos periodistas que también estuvieron en esto la justicia salvadoreña y la los encargados de la política de persecución penal en cualquier momento lo van a mostrar a nivel judicial y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del delito porque lo vieron va a investigar a romeo lemus y miren quién está aquí es que quita la canciller brother aquí tenemos a la canciller que está ahí en el fondo ahí andaba también de metida en las negociaciones de las pandillas justamente lo que ellos criticaron es en lo que ellos estaban envueltos y los vídeos ahí están y ellas díganme eran funcionarios del gobierno del fmlm probablemente van a decir no y si no era entonces que estaban haciendo ahí o eran funcionarias alguien cuando tiene ética y moral y dice mira vas a negociar con pandillas se hubieran hecho a un lado pero no lo hicieron es que siguieron ahí eso es lo que estamos viendo ahora y aquí lo vemos en el fondo mira ahí está ahí está y esta muchacha no recuerdo bien qué papel juega pero es de las cercanas de nadie pero ahí lo tenemos y otro que estuvo ahí atestiguando estas cosas política vamos a ver quién más era aquí nos vamos a topar a riaza chica mira ahí están todos los pandilleros y ahí está a riaza chicas también siendo partícipe de esas negociaciones o al menos con un acto de presencia y no queda ahí también habla de periodistas veamos entonces los van a mostrar a nivel judicial y van a tener que responder por esas actuaciones en las cuales hicieron mucha apología del ahí está se refiere a los periodistas y ahí teníamos también a romeo lemus quien yo no entiendo él cómo le podía dar la mano a asesinos seriales y violadores creo que el hecho de ser periodista no lo sé pero es que igualito a los del faro y hay que recordar que busque les criticó a los del faro duramente porque salía haciéndole reportaje a ellos pero aquí vemos al empleado de nadie el youtube romeo lemus quien tiene una plaza de gobierno allá en eeuu que todos ustedes le pagan a él su sueldo así que ahí lo tiene pero él no lo critica de él se olvidaron y este cabrón anduvo ahí dando la mano y entrevistando y hasta orgasmos pareciera que tuviera cada vez que tenía a estos asesinos seriales frente a él porque él fue el encargado de andar ahí en las cárceles y ahí usted lo ve pues que su emoción de estar ante unos delincuentes pero ni modo la misma escuela no sé si los del faro tienen la escuela de romeo leos o romeo lemus tiene la escuela de los del faro pero básicamente brother ahí está servido todo y esto hay que llegar más allá todavía alejandro mayson todavía tiene que revelar quién le dio los 100 mil dólares para que se los entregaran a las pandillas porque hasta hoy no han dicho y ojo tiene que ser alguien bien poderoso alguien poderoso que no tiene que ver directamente con ser funcionario de arena porque si hubiera sido así ya lo hubieran delatado y estuviera preso más sin embargo debe ser alguien muy poderoso probablemente un financiista en aquellos tiempos de arena y probablemente que hoy está financiando nuevas ideas y por eso es protegido porque se me hace tan raro que no se toque el tema de las pandillas y quién le dio el dinero se me hace muy pero muy raro vos que opinar de todo esto moraleja hay que cuidar siempre nuestras palabras porque nunca vamos a saber cuándo van a ser estas palabras usadas en nuestra contra nunca brother así que ya sabes la prudencia es lo mejor